Música Esta sociedad necesita de padres, y madres con propósito. Padres capaces de soltar, pero soltar con responsabilidad, soltar con amor, soltar con esperanza. Padres que practiquen el arrullo que está inmerso dentro del abrazo. ¿Has notado que tú le entregas a tu hijo a una persona para que lo cargue? ¿Y el niño inmediatamente llora? Tu hijo reconoce la mano que ha sido semilla, y la piel donde esa semilla ha sido sembrada. El hijo reconoce a los padres. No podemos desafiar ni traicionar esa esperanza. Debemos enseñar sobre ella. Se trata de fundar amistades con amor, para prevenir el impacto que el mundo hace sobre nuestros hijos. Se trata de ser padres, y madres con propósito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!